Qué culpa es el tío, el tío, el tío... ¿Qué es tu caso? ¿Qué es tu tío? El tío se ha quedado en mi madre Suéltate el fondo del fondo Fono samos, desamos, desamos En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, y y a los pases de la ¿cómo será el canal? y a los que forman la forma de la firma el tamar mano firma el oso mismo firma el firma este y a tamar mano firma esa parte de la mía y a los suficientes de Rusia y a los tufalia a la y a los que oscule la y a los que oscule la y a los que oscule es el 신 le